Música La muerte contra esta verdugo suelo La muerte contra esta verdugo suelo A los 20 de enero florece un lío Por eso pasa el canto, canto martirio Por eso pasa el canto, canto martirio A la perra, a la perra, a la perra, a la perra Se hacía madera, se ha venció batalla Se hacía madera, se ha venció batalla